Top 10 películas de ciencia ficción 10. Encuentros en la tercera fase Una noche cerca de su casa en Indiana, Raynery observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores. Desde entonces, vio obsesionado por comprender lo que ha visto. Top 9. Predator En esta película, un grupo de mercenarios es contratado por la CIA para rescatar a unos pilotos que han sido apresados por la guerrilla en la cera. Número 8. Telestelar Esta es una película de Christopher Nolan, en la que un grupo de astronautas exploradores liderados por el piloto Cooper Matthew McConaughey y la científica Amelia Anne Hathaway se embarca en la que puede ser la misión más importante de la historia de la humanidad. Número 7. Avatar Esta es una película de James Cameron, en la que un hombre que está en silla de ruedas gracias al ADN que comparte con su hermano se brinda la oportunidad de viajar a Pandora y allí convertirse en un avatar y explorar el planeta. Número 6. Regreso al futuro El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc creó una imaginación del tiempo, Marty acaba llegando a 1955 por error y evita que sus padres se conozcan. Ahora debe conseguir que se vuelvan a conocer. Número 5. Blade Runner Esta es una película dirigida por Lily Scott y se sitúa a principios del siglo XXI. La poderosa Tyrell Corporation creó gracias a los avantes de ingeniería genética un robot llamado Nexus 6, un replicante, que es un robot virtualmente idéntico al hombre pero superior en fuerza y agilidad a que se le dio el nombre de replicante Neo. Estos robots trabajan como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de una rebelión, los replicantes fueron desterrados. Ahora los policías Blade Runners deben matar a todos los que no vayan. Catáculo condena. Número 4. Terminator Esta es otra película dirigida por James Cameron que tiene lugar en Los Ángeles 1984. Los máquinas han enviado desde el futuro un Terminator para asesinar a Sanacón, la madre del jefe de los rebeldes, mientras que los humanos han enviado a un humano para protegerla. ¿Quién ganará? Número 3. Alien el octavo pasajero De regreso a la Tierra, la nube de Ricardo Anostromo que rompe su viaje y desperta a los tripulantes. El ordenador central madre ha detectado una forma de vida en un planeta cercano. Según el protocolo, deben aterrizar a investigar. Pero, entonces, sube una extraña criatura en la nube. Número 2. Poesia en el espacio 2001 Es una película de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick y que narra los diversos periodos de la humanidad, pero no solo del pasado, sino también del futuro. Número 3. La guerra de las galaxias, o también llamada Star Wars. La princesa Leia, líder del movimiento de Beble, desea administrar la república en la galaxia. Pero su nave es incautada por el imperio, por lo que debe enviar un androide al planeta más cercano. Allí lo encuentra a un joven llamado Luke Skywalker y lo encuentra en la grabación en la que dice que debe ser entregado a un tal Obi-Wan Kenobi. Y entonces descubre que un anciano que vivía cerca de él, llamado Ben Kenobi, era ese tal Obi-Wan. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros, y si tenéis ideas, y si tenéis ideas.